Hola, muy buenas tardes a todos, queridos seguidores de 343, seguidores desde la Medular, de todas las iniciativas que hacemos en 343.com y por supuesto, bienvenidos a todos los amantes del fútbol, del fútbol con mayúsculas. Hoy tenemos, bueno, tengo el placer y por supuesto todos nuestros compañeros de 343 de entrevistar a dos grandes de estos, dos jugadoras de élite, dos jugadoras de la Liga Iberdrola, por lo tanto estamos hablando de palabras mayores y además dos jugadoras con una experiencia importante ya en el fútbol femenino. Evidentemente, ni qué decir tiene, después les preguntaré si queréis a ellas de esto también, pero para mí es la misma pasión y el mismo placer, por supuesto, ya que estamos hablando de eso. Estoy súper encantado de entrevistar a estas dos cracks, que son Bea Parra, muy buenas noches o buenas tardes, Bea. Buenas tardes, ¿qué tal? Y a Marta Peralnau. Buenas, Marta. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Jugadoras del Real Betis Féminas, jugadoras de Liga Iberdrola, jugadoras del primer equipo, jugadoras de la primera división y por supuesto es, como digo, pues un orgullo tenerlas aquí en 343 y poder hablar con ellas y charlar este ratito con ellas de un montón de cosas. Yo sé que además tienen ganas de hablar y bueno, es lo importante y para eso estamos aquí. Lo primero, bueno, daros las gracias, como digo, por prestaros a esta entrevista, no sabéis en lo que habéis metido, ¿vale? O tú, o tú, claro. O yo, ya veremos a ver cómo va el tema. Bueno, me presento, soy José Luis Ruiz, ya algunos me habéis escuchado en el Desde la Medular, el podcast de 343.com y bueno, ya sabéis que yo no me callo, que digo de todo y así que yo creo que nos vamos a echar un buen ratito. Ustedes, la primera pregunta, vamos a lanzar, vamos a hablar un poquito de todo, lo primero de fútbol femenino, sobre todo a nivel general. Ustedes ya lleváis tiempo en el fútbol femenino, además, bueno, Marta es más joven, hay que decirlo, no por eso Bea, Bea sigue siendo joven, está claro, el viejo aquí soy yo, lo más redondo ya que veo no es un balón, es una caja botellina, como dicen en mi barrio, en Triana, pero supongo que cuando empezasteis y veis ahora en lo que se ha convertido el fútbol femenino a nivel mediático, entrevistas, patrocinadores, los partidos televisados, ¿cómo habéis vivido esa evolución un poco? Sobre todo a lo mejor tú Bea más que empezaste hace tiempo y que, afortunadamente, de un tiempo para acá ha cambiado muchísimo el tema, ¿no? Yo, sí, sí, vale, sí, soy un poquito más mayor que Pena, aunque no lo parezca, pero sí, la verdad es que mi comparación, evidentemente como jugadora lo noto muchísimo y ahora hablamos, pero mi comparación, la comparación más importante que hago quizá, hemos estado charlando antes del tema, es con mis niñas, con el equipo Alevín, o sea, las posibilidades que tienen con respecto a la institución a la que he tenido yo como jugadora cuando tenía esa edad, están años, Lu, y siempre hablo de mí, simplemente de mi cuerpo técnico, yo tengo un cuerpo técnico con una segunda entrenadora que es psicóloga, un preparador de portero que aparte de jugar tiene su titulación, un preparador físico y creo que eso es para nosotras o para mí en mi edad, no sé si Pena lo habrá vivido así, era algo impensable, nosotros nos entrenaba el tío de la delantera que, bueno, le gustaba el fútbol y echaba una mano, entonces quizás ahí es donde yo la comparación la hago y la noto muchísimo. Como jugadora sí que es verdad y eso Pena también lo ha vivido porque es verdad que la evolución quizás es más exponencial en los últimos años y entonces ella sí que habrá notado un poco más el cambio, pero la verdad es que, bueno, en cuanto a instalaciones, material, lo que tú dices, medios de comunicación, poder realizar una entrevista, antes era impensable la idea de tener un referente o de ver fútbol femenino, yo recuerdo escuchar nombres de chicas que jugaban, pero en ningún momento verlas o ponerles cara siquiera sabe quiénes eran, la verdad es que el cambio es muy importante. Muy, perdona. No, 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 sigue Marta. Y muy rápido, diría yo, porque ha sido como, o sea, a lo mejor en tiempo histórico, en tiempo tal parece más tiempo, pero nosotros lo hemos vivido como de repente empezamos a ver a jugadoras de Estados Unidos por la tele y de repente somos nosotros las que salimos ahí, ¿no? Entonces, yo como futbolista, ahora puedo decir que soy futbolista, entonces yo me siento profesional, sí que es verdad que ni Bea ni yo en su momento cuando empezamos nos planteamos nada por el estilo, o sea, queríamos llegar, seguramente a primera división, pero no con aspiraciones a vivir de esto, ¿no? Y hoy por hoy tenemos una realidad preciosa que nos permite estar cumpliendo nuestro sueño y vivir de ello. Y además a mí como futbolero, pues, particularmente me flipa, yo soy un de ponerme gol TV, aquí podemos hablar de marca, esto es libre totalmente de ponerme gol TV por las mañanitas del mediodía y de veros jugar y la verdad que es una gozada porque además muchas veces se ve pues eso, fútbol más puro, que a veces mucho el fútbol algunas veces masculino ya está un poco ya también viciado y la verdad que es una pasada veros jugar y tener otro prisma y otra perspectiva porque la verdad que mola mucho, mola mucho veros jugar y que haya habido esa evolución, ¿no? Y el tema entrevistas y el rollo medios que también apunta Marta del tema de que ya os entrevisten, nosotros, por ejemplo, que ya tengáis un número de seguidores brutal, ¿no? Muchos ya, pues, como veis, miles de seguidores, que si Twitter, que si no sé qué, sobre todo con respecto a eso, ¿eso lo lleváis bien o todavía os cuesta o os pasáis del tema? Yo creo que has dado con dos a las que nos gustan precisamente bastante las entrevistas, pero sí se lleva bien, bueno, creo que supone también cierta responsabilidad en cuanto a redes sociales sobre todo es importante, bueno, mantener una cierta imagen quizá como deportista sobre todo, creo que eso es importante que lo mantengamos ahora que hemos conseguido estar y que hemos conseguido que la gente nos vea, pues, bueno, ahora hay que mantener una imagen de deportista y hay que inculcárselo un poco a las que vienen de abajo y están encontrándose ya, pues, como le pasa a Marta. Ella es profesional ahora con 25 años, a mí me ha costado 30. Entonces, a mí me parece un poco una suerte que tengamos esa, que podamos estar involucradas directamente en el crecimiento de tantas deportistas, porque al final todo lo que nosotras subamos tiene que servir como ser referente y tiene que servir para todas nosotras como aspiración, intentar ser un modelo a seguir de cara a valores que tengamos en el deporte, valores personales, ¿no? Intentar inculcar o que sigan una vía que sea la correcta y eso depende también de qué cosas publicamos o de qué manera o qué queremos transmitir. No sé si me estoy... Oh, perdona, pero, o incluso cómo hablamos en un medio de comunicación. No es lo mismo la forma en la que te expresas. Yo a las niñas les insisto mucho, formación, formación, que luego os van a poner un micro delante y no vais a saber expresaros y eso es importante. Eso nos hemos encontrado ahora de repente con eso, tenemos que intentar clase más. Y eso lo podemos hilar a lo que tú has dicho, que Bea y yo además lo pensamos mucho, que es no perder esa esencia que el fútbol femenino sí tiene y llegar a parecernos, con todo mi respeto al fútbol masculino, pero no llegar a aparecer ese aspecto negativo que sí podemos ver, esas actitudes antideportivas. Eso a mí no me gustaría verlo de una referente en el fútbol femenino. A mí me gustaría que sigamos con nuestra esencia, que sigamos con la humildad por bandera y que destaquemos en eso. Sí, sobre todo lo que sí que nos maleéis con ese rollo de las respuestas estas tipo videntes, lo de, no, el partido, partido, el encuentro complicado, pero a la más claro ya las cosas como son, que a mí hay algunas veces que digo, mira, es que me puedo poner las respuestas de una rueda de prensa, del que ha perdido 3-0, del que ha empatado a uno, del que ha ganado 5-0, tío, un poquito de sangre, ¿no? Y eso de vez en cuando cansa un poquito. La esencia, sí. Quizás estamos en ese momento de marcar la diferencia ahí, por ejemplo, y ojalá nos caiga muy claro. Claro, me respeto y educación ante todo, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Además, ahora, últimamente, la verdad que ha habido mucho, ha habido un momento así un poquito complicado con lo del tema de cala y demás, esto, no vamos a hablar de ese tema porque un poco ya llega a ser un poquito que no nos gusta a nadie, ¿vale? Pero yo siempre, lo decía el otro día en nuestro podcast, ¿no? Más que nada ya no es cuestión de un insulto racista ni el insulto en general, ¿vale? Soy gente que estáis haciendo un trabajo, ¿vale? Los profesionales, bueno, ya a nivel primera división de femenino, o sea, perdón, de masculino, pues ya hablamos encima de unos salarios brutales, eso va un poco con el puesto, ¿no? Como se suele decir. Entonces, el insulto en general, yo creo que ya deberíamos dejarlo un poquito al lado, estamos en el siglo XXI, ni racista ni no racista, o sea, el insulto en general de que debería estar fuera, yo creo que compartís conmigo eso, del campo de juego, que haya buen rollo y que os llevéis bien, que es lo importante, aunque sea con el equipo, con el máximo rival, que todos conocemos y sabemos el nombre, ¿no? En vuestro caso. Yo soy un romántico del fútbol, ¿vale? Yo ya me iré conociendo y tal, pero, ahí ya estoy adelantando algo, soy un poquito spoiler, pero soy un romántico del fútbol y a mí me gusta mucho hablar de equipos de segunda vez, de tercera, ¿no? De esos equipos que están ahí batiéndose el cobre con chavales. Aquí viene la parte mala, ¿no? Del fútbol femenino y del marketing un poco. Viendo cómo ha entrado el Real Madrid, estas las las han hecho ya más de una vez, pero bueno, yo las suelto porque verás. Viendo cómo ha entrado el Real Madrid, los presupuestos ahora del Barça, que el Barça es brutal, ¿no? Yo creo que no han perdido un partido en Liga de Hidrola este año, es una cosa tremenda, ¿no? De jugadora, una tienda que destacaba para adelante al Barça, tal. Y tú, por ejemplo, Marta, que has venido del Rayo, que era un equipo que además tenía un bagaje brutal en primera división femenina, el Levante, ¿no? ¿Se ha perdido también esa humildad en el sentido de que ya vamos a ver presupuestos más grandes y se va a asimilar más al fútbol masculino en ese sentido? ¿Y qué os parece que si eso es así, pase? Que también es importante. Hombre, está claro que está entrando mucho dinero. Está entrando mucho dinero y, bueno, ni mucho menos estoy diciendo que plantillas como el Barça y el Madrid funcionen o equipos como el Barça y el Madrid funcionen porque haya habido dinero, ¿no? O sea, detrás de todos esos equipos hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, no solo de los clubes, sino individualmente de cada jugadora. Pero es verdad que, bueno, es un aspecto en el que nos estamos asemejando cada vez más con una brecha, por supuesto, importante. Muy importante y, bueno, eso es otro tema. Pero nos estamos asemejando más al fútbol masculino. ¿En qué nos afecta? Hombre, gracias a eso también, te hemos podido decir antes que somos profesionales. Y ese dinero que se invierte a nivel general en el fútbol femenino ahora mismo en España nos permite vivir de esto y no tener que ser pluriempleadas o tener que dedicarnos a otra cosa en otros momentos. Es verdad que ya está en cómo nos tomemos esto. Y nos incluye a todos, a futbolistas, entrenadores, a clubs y cómo dejemos que ese dinero fluctúe entre nosotros. O si convertimos esto en un teatro, ¿no? En un teatro con todos esos medios de comunicación, haciendo de esto una historia, con todos esos clubs discutiendo. O si realmente lo invertimos en lo que es necesario, que es en canteras, en estructuras, en futbolistas y en cosas que hagan bien en este deporte. Entonces, ¿depende todo de nosotras? No. Pero yo como individuo que estoy metida en eso, voy a intentar que siga ese rumbo, ¿sabes? Pero es verdad que me da un poco de miedo que nos desviemos todos un poco en general. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, creo que hay un problema, o problema, no sé si llamarlo problema quizás, que seguimos dependiendo del fútbol masculino. Por supuesto. Entonces, quizás el desajuste, o lo que tú has hablado del Barça, se crea porque hay determinados clubes que invierten, clubes masculinos que invierten más en fútbol femenino y otros que lo hacen menos, o lo hacen hasta donde pueden. Y creo que eso es un lastre quizás que llevamos y un arma un poco de doble filo, porque es cierto que al final vivimos de la marca que representamos y nosotras, yo soy Bea Parra, pero soy Bea Parra del Betis. O sea, es que la masa social que yo muevo no la muevo por ser Bea Parra, la muevo porque soy del Betis. Y represento un club masculino, quieras o no. Entonces, ese dinero que hablaba Pera, que fluctuaba esos clubes, que al final no es lo mismo en un cartel de un estadio de donde sea, que tú veas un encuentro entre el Real Betis-Balompié y el Real Madrid, a que lo veas entre el Real Betis-Balompié y cualquier otro equipo que no tiene un referente masculino quizás, o no tiene un club masculino. Que no me gusta y no me gustaría que fuese así, evidentemente. Pero, quieras o no, pues todavía eso nos marca y las masas sociales de las que dependemos ahora mismo están representadas por clubes masculinos y eso es inevitable. Y el objetivo sin duda tiene que ser la sostenibilidad, correcto, del fútbol femenino independientemente del fútbol masculino. Ahora, ¿es un ideal ahora mismo? Sí, sin duda. Es una utopía que sí lo vamos a poder alcanzar. De todas maneras, ha quedado muy políticamente correcto. Lo del tema Real Madrid os había escurriu un poquito, pero bueno. Yo no voy a decir nada. Verás, yo lo digo porque... No, es que sí te digo, es que Tito Floren. Bueno, mandame un saludo al Tito Floren, por supuesto, y un saludo al Tito Aro y al Tito López-Catarán. Oye, que saludamos todos, que ahí están. Me ha quedado muy bien, me he dicho. No, pero pasa que eso, que bueno, que es verdad que ha cambiado mucho la película. Antes de seguir, también tengo que decir que ya está la gente interactuando con nosotros, ¿vale? Tenemos ahí a Carlos Serrano que os pregunta por... Bueno, aquí hay también Sonia Triano. Hola, Marta Idea. Buenas a todos. Vicente Lacorte. Bueno, iremos un poquito a poco, pues, viendo cositas. Por ejemplo, esta pregunta de Carlos que dice, ¿qué consejo daríais a las chicas que comienzan en el fútbol? ¡Guau! ¡Guau! Bueno, esa es muy buena. Hola, Sonia. Peri, tú o...? Bueno, yo voy a cambiar el nombre, pues aquí pone Bea Parra. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Tú sigue, tú sigue. Eso es... La experiencia es así. Ah, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. El mío, 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 el mío. Yo es que digo, como juega Bea, yo, verá, yo la he visto jugar y digo, buf, cualquiera dice algo, ¿sabes? ¿Cuál es el alfabético? No, es que yo, no, lo voy a explicar. Yo me llevo con la tecnología, lo justo y necesario porque, lo justo y necesario. Entonces, yo al meter los datos de acceso, pues, he puesto mi nombre y ya está, no sabía que iba a aparecer ahí, pero, lo siento. Y no he puesto beijita más ronda a las 11 porque, no, 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 no. Venga, ¿qué consejillo? O uno cada una, si no. Quizás es el que practicamos siempre con las niñas y es el que yo les digo siempre que estén en el sitio donde las valoren y donde ellas se sientan bien y las quieran y disfruten. Fin. Y se quieran ellas mismas y disfruten ellas mismas. Sí. O sea, donde se sientan libres para fracasar. Sí, libres para fracasar en nuestra frase. No, si libres para fracasar más de uno es un fracaso en el fútbol, que os cagáis, pero. Pero, vamos. El problema es que estáis mintiéndose libre o no. Claro. No, pero buen consejo, buen consejo que habéis dado. Además, hablaremos de esto después. O sea, aquí el problema es que esto es tan libre y tan vivo que la gente va preguntando sin saber lo que tengo yo aquí, que tengo un pedazo de listón tremendo, ¿vale? Ajá. Oye, no, no, algunas nos las quitamos de encima. No os preocupéis que ya iremos a la leña y nos quitamos algunas de encima. Pero sí que es verdad que, bueno, que para que no lo sepa, ya adelanto, que ya por el consejo y por lo que nos han contado antes, entrenan las dos al equipo alevín de fútbol femenino del Real Betis, con lo cual tiene una doble vertiente muy chula. Una vertiente que, por un lado, les permite jugar con seniors y, por otro lado, disfrutar del fútbol en su máxima pureza, como es con chiquitillas de alevines, recordadme cuántos años son, porque son... Nueve, bueno, es que tenemos vejaminas también. Entonces, tenemos nueve, diez, once. Estas son las edades. Son... De once en mi barrio se llamaban gatos, ¿eh? Esos son... Las gatos que... Nosotros tenemos gatos por abajo, tenemos gatos por abajo. Tenemos las de nueve. Gatito, gatito. Estupendo. Bueno, vamos a ver una más y sigo un poquito con lo mío. Vale. Antonio Ross, además, gran miembro de 343. ¿Quiénes son vuestros referentes en el mundo del fútbol o en el deporte en general? Vaya, esa es duro. Y gracias y enhorabuena por la entrevista. Pues, referentes, chicas, en el fútbol y en el deporte en general. Peri. Bueno, yo en el deporte... Es que la tuya es muy bonita. Bueno, solo puedo tener a dos magníficos referentes, uno femenino y uno masculino, que son mis padres. Me han inculcado valores que yo no sé si tengo, pero que me resultan maravillosos, que creo que es el sentido de todo el deporte y de todo lo que hacen. Mi madre... Bueno, mis padres son atletas, exatletas. Mi madre atleta actualmente también enseño. Y son ellos. O sea, desde chiquitita he vivido con ellos toda esta pasión. Incluso empecé con el atletismo con ellos. Y ellos queriendo que hiciese atletismo, pero al final incluso el fútbol fue por lo que me decanté y aún así han sido ellos los que me han inculcado cómo vivirlo, cómo sentirlo y cómo trabajarlo a diario. Es un deporte que implica... O sea, que el deporte implica 24 horas de responsabilidad. Y les estoy muy agradecida también por ello. Total. Además que el atletismo... Cuidado, ¿eh? Porque el fútbol de vez en cuando a lo mejor es un serranito, una cosita así, un monterito así se puede caer, pero en el atletismo cuando ves esos cuerpos que es pura fibra dirás tú, ostras, esto como te cueles un día comiendo, al día siguiente no haces tú ni 200 metros. Vea, los tuyos, cuéntame. Bueno, es que después de los de Marta tendría que haber hablado yo primero porque... A ver, a ver, lo de Marta pega una banda sonora por detrás así... Sí, sí, un poquito... Pues a nivel deportivo no sabría yo quién decirte a nivel general. Te puedo decir que en el mundo del fútbol, y como me gusta siempre que nuestros referentes sean chicas, o intento inculcárselo a mis niñas también, a mí me ha gustado siempre mucho Adriana Martín. Está ahora jugando en Italia, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y, bueno, no nos llevamos mucha edad, pero sí que es verdad que cuando yo jugaba era la delantera de la selección, era la que se escuchaba. Y sí que la he seguido siempre y siempre ha sido un poco un referente para mí. Y luego a nivel, por quizás la... Bueno, la temática que a mí me gusta o los temas en los que me desenvuelvo, me apasiona ver partidos de Rafa Nadal y lo admiro muchísimo como deportista. Hombre, Rafa Nadal. Cuando lo entrevistemos, te invito, ¿vale, Bea? Vale, está bien. Nos vamos a tener que hacer un par de llamadas, quizás tres, ¿vale? Pero lo mismo de aquí a 2034, que ya esté retirado, lo mismo se presta, se presta. Ahora, Marta, tiene uno por ahí, por tu padre, sí, es atleta, tal, pero bueno, hablaremos después si quieres un poquito también de quién es amigo de tu padre. Eso también tiene tela, ¿sabes? Tremendo, tremendo tema. Y como de nada, podría ser nuestro referente. Sí. Además, tiene buen gusto esta musical, es tremendo, ¿no? Y referente de muchos de los del blog, o sea que es tremendo. Voy a... Bueno, tenéis un montón de gente. Bueno, nos preguntan además, ¿mercería a las cuatro esquinas? Maravilloso, pues mira. Rafa, Claudia, un besito. Besito, chicos. Bueno, hay un montón de gente tirando por aquí, ahora seguimos con las preguntas de ahí, pero vamos a tirar de las mías también un poquito para hacer un poquito de esto. Siguiendo en el fútbol femenino, esto de, bueno, de términos generales, ¿vale? Aquí hay una cosa que se dice mucho, Marta, yo sé que tú eres de Manresa, ¿puede ser, quizás? Sí. O me ha fallado ahí la Wikipedia, no, la Wikipedia. Sí, 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 correcto. Funciona, ¿vale? Y tú ves a tú eres de aquí. ¿Pero a Wikipedia? ¿Wikipedia, picho? No sé si era Wikipedia donde te he visto, pero... Bueno, digo, si tenemos ya páginas de Wikipedia, ya... Pero vamos, no pasa nada, Marta, tú no tienes página de la Wikipedia, yo te la hago, no hay problema. Yo tampoco, yo tampoco tengo. Que tú tampoco tienes, ¿vea? Yo creo que no. Bueno, pues vamos a ver, llamamiento, ¿dónde está mi cámara? Aquí, por favor. Por favor, estas dos chicas, ¿vale? Que están jugando en primera división con el Dalbert y Feminaz, necesitan una página en Wikipedia, así que, por favor, el que esté ahora mismo con el ordenado, que la cree, que cuando acabemos la entrevista la quiero ver, ¿vale? Y sabes lo que no tenemos, que aprovecho para decirlo, eso es culpa de Instagram, el tic azul, yo se lo veo, o sea, a todo el mundo, todo el mundo, con todo mi respeto a quien sea que tiene el tic azul, es que no es lo que sea, todo el mundo tiene el tic azul, y las jugadas de primera división no tienen tic azul, muchas, otras sí, pero muchas no, digo, tendría que ser... Me la apunto en la lista, Rafa Nadal, Marzáquer, ¿quién más que hablar con el señor de Google también, venga, ya, vamos a tirar, 10 besos. Todas las profesiones son respetables, nos merecemos el tic azul, sí. Llevamos peleando un tiempo ya, ¿eh? Eso... Podemos hacer un change, ¿eh? Un change.rg, por el tic azul de las jugadoras de primera división, por favor. Vamos, cada paquete jugando por ahí, y que no sé, un tic azul, por favor, es que estoy flipando. Que dolen dinero también. Se admite Bison, aquí, aquí abajo, como este periodista que hay, no voy a decir nombres, ya que nos estamos metiendo en muchos fregados, pero ese que dice, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que salga el Bison, ¿vale? Aquí, la cuenta de Marta y la cuenta de Bea, ¿eh? Eso lo dice mucho un cuñado que tengo, lo de se admite en Bison, cuando llegan los sus cumpleaños. Mandamos un saludito de aquí también, por supuesto. Lo que decía, Bea, ¿tú eres de aquí? Sí, ¿no? No. Ahí está fallado. Tú eres de, no, tú eres de, ah, te lo voy a decir, tú eres de Extremadura, ¿puede ser? Correcto. Ahí, ahí, pero bueno, casi como si fueras de aquí. Concretamente de Badajoz. Soy de Badajoz. De Badajoz. Aunque mi familia se lleva al menos de lo lejos y me siento un poco de los dos y que. Al menos de lo lejos, palabras mayores con el Betty, ¿eh? También, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Bueno, Almendralejo, cuidado. Sí. Que ahí había leña. No me acuerdo de Cuellar, ¿no? Hay buenos futbolistas. Hemos salido buenos futbolistas de allí. Pero Gordillo nació en Almendralejo. Aunque fue una cosa, lo he visto casual, o no sé, tampoco me acuerdo mucho de esto. Casual, casual. Bueno, pero nació en Almendralejo. Eso no se lo que me ha visto. No, Valle está súper orgulloso y a mí me encanta. Yo lo digo, soy de Almendralejo como Gordillo. Ahí, a tope. Bueno, lo que les iba a decir, bueno, que nos vamos por las ramas. Iba a decir, aquí hay una expresión, eso es muy típico mío. Hay una expresión muy típica aquí en Andalucía que es lo de me da coraje, ¿vale? Además ahora se utiliza mucho, estamos tirando mucho las raíces, que queda muy chulo. El que sea de peñaperro para arriba, pues nada, me da coraje, que como que me molesta, ¿no? Sí, sí. Me molesta, ¿vale? Así, ni tan mal. Me gusta mucho en el equipo. Uy, qué coraje. Uy, qué coraje me da esto. Bueno, con la de gente, ya terminamos fútbol femenino en plan general, porque tampoco vamos a hacer una masterclass, ni un master. Vale. Pero es verdad que ahora mismo se habrán subido mucha gente al carro y las primeras que os habéis dado cuenta seréis ustedes. Bueno, hay mucho tiempo dándole patas a un balón, he dicho, vaya tela, esta gente ahora. De todo lo que se ha hablado, de toda la gente que viene ahora, que ahora que dice, claro, ahora estamos aquí, pues vale, para adelante. ¿Qué es lo que más coraje os da que digan del fútbol femenino o de cuando se habla del fútbol femenino que digáis, tío, otra vez tú? Si lo he dicho yo me lo decía a mí, ¿eh? Que se me da la boca. Pero eso, ¿qué es lo que os da coraje? Sin meteros mucho fregado, si queréis respondéis. Uy, yo había una frase que odiaba, que siempre he escuchado, la del fútbol femenino, no es ni fútbol ni femenino. Esa, la he escuchado muchísimo tiempo, muchísimos años. Guau. Sí. A mí me molesta. Además, personajes públicos, ¿eh? Incluso. ¿Qué has dicho eso? Sí, 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 sí. Bueno, que lo haya dicho, es que no hace falta ni no comment, ¿no? Que decía aquel, ¿no? Yo hace poco, es que para qué vamos a decir, ¿no? Lo del fútbol es un deporte de... Es que ya, termina la frase desde... A mí es quizá lo que más me molesta, ver comentarios despectivos de esa forma en gente que ni siquiera ha vivido el deporte o ni siquiera ha visto un partido de fútbol femenino. Sí, creo que es lo que más me molesta. A mí me da coraje. ¿Me da coraje? Te ha quedado perfecto, Marta. Madre oye. Sí, es que tengo ya un máster, ¿eh? Tengo una tentazo, Andaluz. Juan, a ver si lo explico bien, porque es un poco parecido a lo tuyo, pero es más en el ámbito un poco deportivo. Es decir, hay muchos comentarios que intentan compararnos con el masculino y nos buscan todas las diferencias, ¿no? No, es que los hombres no se tienen más puertas, corren más rápido, bla, 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 el juego es mucho más elaborado o menos o lo que sea. Y entonces a mí me da mucha rabia porque yo siempre intento diferenciarlo y creo que es un deporte totalmente diferente con sus cualidades, sus defectos, igual que el fútbol tiene lo suyo. Entonces, es verdad que por ser fútbol todo parece que tenga que ser igual. Entonces, me molestan mucho los comentarios de ver un vídeo espectacular de, no sé, de Bea Parra marcando un gol por la escuadra del Villamarín y que digan, bueno, pero es que estos los hombres no sé. Entonces, es como, bueno, este deporte, pues esta chica ha conseguido esto y es maravilloso porque nuestro deporte lo es. Entonces, no es necesario compararlo con otro, igual que no lo comparo con una jugada de balón humano o con una jugada de fútbol sala. Entonces, es un poco diferente, parecido, pero yo soy muy duro, creo. No, 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 nada, 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 nada. Y el presidente que se dedica a eso, por favor, fuera de nuestra vida y de nuestro deporte. Si no te uso tanto, hasta luego, hasta luego, sí. Total, yo nada más que te voy a llevar la contraria, una cosa, Marta, eso de que corren más los jugadores, no vamos a dar nombres porque los hayas tan primeros, pero eso es que corran menos y tú veas el sábado en tu salsa y más ni menos. O sea, que las cosas como son, o sea, eso de ignorante totalmente. Eso molesté. Hay que decirlo totalmente con todas las palabras ignorante y ya está, o sea que sin más. Antes de seguir con preguntas de la gente del chat, que, joder, que arde, os voy a decir otra y así también terminamos de presentaros, ¿vale? Vea, tú, nutricionista, ¿no? Y Marta, eso es, ¿no? Y Marta, ¿vas para psicóloga? ¿Eres ya psicóloga? Casi. No lo digas, no lo digas, no digas cuántos créditos, no digas cuántos créditos. Ha terminado, sí, se ha terminado, se ha terminado. ¿Cuál es lo que me quedaría el año que viene? ¿TFG es un coñazo? Bueno, a ver, ¿tienes materia para hacer TFG que no veas? No, es una muestra muy buena, vestuario femenino. O sea, que por ahí vamos a tirar. Entonces, veo que cuando, esto es casi retórica, ¿no? Pero veo que cuando colguéis las botas, que os queda mucho y espero que sea dentro de mucho tiempo, tenéis por dónde tirar, ¿no? Que también es algo que inculcar a las niñas, ¿no? Sí, nosotras, vamos, no sé, lo que tú has dicho, no sabemos cuándo será. Tarde, tarde. Esperemos que tarde, que muy tarde. Pero sí es cierto que en nuestro deporte es importante la formación, es importante que, bueno, que te vincules a algo que te guste y te formes en ello. Y en ese sentido es verdad que las dos estamos formadas y en el momento que llegue la retira tirada, pues seguramente nos dedicaremos a algo de lo que hemos estudiado, pero seguro, seguro, seguro relacionado con el deporte femenino o con el fútbol femenino incluso. Eso lo tenemos bastante claro, yo creo. ¿Nos esperas tú? Sí, 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 totalmente. Además, creo que a las dos nos gusta mucho estudiar, renovarnos, innovar. Entonces, bueno, quizás ahora acaba esto, pero mañana estaremos estudiando, quién sabe. Yo siempre tengo ganas de estudiar filosofía, o sea, que a lo mejor algo más caerá, seguro. Nosotros somos muy fans de Galeano, que no es que sea filósofo, pero es un grande de todo el fútbol, un gran pensador, o sea, que vamos, ya no me va a Galeano, ya está, a darle una vueltecita. A mí me lo de la frase esta de que no puedes cambiar de, bueno, puedes cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero de equipo de fútbol, no, a mí esa es la mano. Me flipa totalmente. Esa es la parte bonita, ¿no? La de decir, oh, vale, eh, para que sepa la gente, ¿vale? Vea, nutricionista, Marta, psicóloga, ¿vale? Perdón. Proyecto de nada, no te preocupes. Vamos, como si quieres sacar un perrillo o algo. No, sí, está aquí, se la acorde a la pelota. ¿Qué perrillo tenéis, ya que estamos? Tengo un chihuahuita. ¡Guau! ¡Muy chulo! ¿Cómo se llama? Se llama Beidar Vader. Es muy chulo, es muy chulo. Es muy guay. Medio bichón, medio pomeranía es el mío. Se llama Bruno, le mando un saludo. ¡Ah, qué guay, qué guay! Sí, lo estará aguantando a mi mujer, es cachorro y de guay un ratito, de vez en cuando está. Pero muy bonito, muy bonito es el Beidar. Sí, está un poco inquieto. Los chihuahuas tienen su fama, pero vamos, desde luego, Beat, y no te pegaba otra cosa, también te lo digo. Yo siempre lo digo, he tenido mucha suerte, porque es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y no tiene el carácter de los chihuahuas y sobre todo con las personas se relaciona muy bien y con los gatos. Con los perros ya se complica, pero es muy bueno. Está bien, yo tengo también gata, o sea, que imaginaros la que liamos allí. Está bien, está bien. Un circo, un circo. Maravilloso. Oye, lo que iba a decir, que eso, que habéis quedado muy guay, lo de psicóloga, nutricionista, pero ¿daís la chapa con eso? En plan de, Marta, hasta que sí, en el vestuario. Oye, la hemos probado, hay una nueva, o sea, perdón, vea, hay una nueva dieta, que no sé qué, no sé cuánto. Y Marta te dice, a ver, cuéntame, por favor, cuéntame qué te pasa, que te lo veo en la cara, cuéntame qué suena. O como dice un presentador aquí de Sevilla, ¿qué siente tu corazón? Pues, como entrenadora sí que aplicamos bastante. Yo, además, no te lo he dicho, pero estoy estudiando psicología ahora. Lo que pasa que, bueno, Pera me lleva, pues, cuatro años de adelanto. Yo estoy, estoy casi empezando. Estamos formando. Estoy en proyecto de psicología. Y sí que es verdad que incluso charlas o comentábamos tal, sí que intentamos aplicar un poco a las niñas el trabajo. Hace poco hicimos un ejercicio de gestión de emociones. Nos dimos cuenta que, bueno, que los partidos cuando nos marcaban goles, las niñas no eran capaces de pararse, analizar, reaccionar a lo que estaba pasando. Hicimos un par de sesiones de control de emociones, pero en campo, nada de charlas ni cosas así. No sé, somos de campo. Y luego sí, yo, este año he descubierto y tengo una psicóloga deportiva maravillosa que me está dando años de vida. Y cuando las cosas van mal como jugadora, sí que es verdad que cuento con su apoyo y creo que aplica, aplica conocimientos en mí. Porque yo ya empiezo a estudiar y me doy cuenta, uy, pues esto me lo ha hecho mi pera. Uy, pues esto, esto es pera el otro día y me dijo, sí, sí, sí. Maravilla. Y tú das de aca el coñazo cuando ves alguna con la pizza y eso, dices, oye, con la hipercalórica, con las proteínas, oye, la pirámide, la historia de esta. Sí que tengo compañeras que me piden consejos. Yo lo definiría más como una retroalimentación. Es un poco que entre nosotras, cada una sabemos quizás cuál es nuestra especialidad un poco, ¿no? Pues si alguna tiene una duda en nutrición, pues sí que es verdad que acuden a Bea. Si alguien entra con un ataque de ansiedad en un descanso, pues empieza pera, 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 por favor. Y pera va y ayuda. Y es verdad que ha dado la casualidad que nos está entrevistando a las dos y las dos estamos especializadas. Pero también hay más gente en el equipo, a lo mejor, Paulita. Mapi, a mí me ha pasado con Mapi alguna vez. Mapi es fisio, pues a lo mejor acudes a ella para decir, oye, tengo una molestia aquí y tal. Es verdad que en mi caso particular, este año a lo mejor estoy teniendo pocos minutos, sí que he intentado adquirir un poco ese rol de ayuda a mis compañeras. Porque creo que además tengo la suerte de poder estar con ellas en campo, de vivir lo que viven ellas, estar más presente en cada situación de estímulo negativo o de ansiedad que pueden vivir. Y entonces tengo la suerte de poder actuar y ayudarles que, o sea, que a mí me da mucho, pero creo que les da mucho más a ellas y en ese sentido, pues mira, es algo bonito. Desde luego está claro que comparar no se puede comparar, que hemos dicho antes que da mucho coraje todo el tema de comparar el masculino y el femenino. Pero vamos, debe ser una pasada que te entrees en un vestuario de fútbol femenino como el vuestro y tengáis tantos perfiles profesionales, que tengáis tanta gente con afán por estudiar, por completar su personalidad con estudios que también os permitan inculcar en el fútbol. Y que, vamos, yo no sé cómo están los vestuarios de otros equipos, ni de otros deportes, ni siquiera. Pero la verdad que a mí me parece, como aficionado viendo eso, una pasada, una pasada absoluta. Y a mí me encanta que tengáis esas inquietudes, porque yo creo que hay que ser conscientes de que el deporte no significa, soy profesional y además tiktoker, ¿sabes? Está guay, ¿sabes? Que te veis cuando tengas un tiktok y mola mucho. Y además, psicológicamente hablando, también te tiene que subir un poquito el tema, ¿no? Pero que vaya más allá de eso, que tengáis esas inquietudes, creo que es una muy buena lección de vida. No lo perdamos nunca. Total, total, total. Más preguntitas que tenemos por aquí. Elena Berger nos pregunta, ¿cómo descubristeis vuestra pasión por el fútbol? Mucha suerte para lo que queda de temporada. ¿Cómo lo descubristeis? No, yo siempre que me preguntan en una entrevista, ¿cuándo empezaste a jugar fútbol? Yo es que he jugado siempre, o sea, no recuerdo vivir mi vida sin jugar fútbol, nunca. Bueno, da la casualidad de que me fui a vivir a las afueras de Badajoz y en el sitio donde vivían mis padres solamente había niños en la calle que tenían mi edad, entonces era o jugaba o estaba sentada sin socializarme con nadie. Entonces empecé a jugar ahí y ya recuerdo en la calle, en el cole, en diferentes equipos después, en el equipo del cole. Pero es verdad que no tengo recuerdos de no jugar. Yo pocos también. Voy a echarle de comer al perro, ¿vale? Lo siento. Sí, sí, pero nada, nos quedamos con Marta. Yo como vean, es verdad que desde bien chiquitita empecé a jugar a fútbol en la calle, en el cole con mis amigos y a la par hacía atletismo con mis padres, que eso sí que era un poco más formal. Pero ya desde chiquitita me apunté al equipo del cole con niños, no sé por qué. Eso es algo que nos surgió, yo creo, ¿no? Nos apetecía. Yo veía a los niños así disfrutar y yo me lo quería pasar igual de bien. Dime, dime. Casi innato, ¿no? Prácticamente. Sí, yo tenía en mi jardín un poquito de césped y dos cerezos. Es que con un césped y dos cerezos, por favor. Y los dos profes, o sea, fue la portería de mi vida y mi padre de portero y yo va a chutar. Y no sé, de ahí nació un poco todo. Claro, nosotros en Triana, por ejemplo, lo que teníamos era banquito. Y claro, en un banquito es una portería en chiquitito. O sea, que es que eso... Vamos, ahí en Badajoz también ha tenido que haber banquitos. Sí, sí, sí. Yo también he tenido banquitos. Y en Manresa y en Madrid. Sí, sí, sí. Ha habido banquitos. Los banquitos y los uno contra uno en banquitos es una maravilla. Que ponía en cabatula, rodilla y en el suelo y no había por dónde meter el gol. O sea, que nada, innato. Vamos, nacisteis, os dio así la palmadita del ginecólogo y os dijo, toma, ahí es un balón. Y ya está ahí. Porque es que creo que además ni tú tienes familia de futbolistas, ni yo. Mi madre juega a balón malo y mi padre hace deporte, pero no fútbol. Yo primo, un primo sí, futbolero, pero no profesional, ni mucho menos. Tenemos el caso de Ana y de Laura, por ejemplo, que tienen dos primos profesionales. Y se han vivido en ese ambiente de fútbol, pero no todas. Vamos, yo no. Tú tampoco. No, no, no. No, nada. Estupendo. Así que le mandamos un saludo a Elena Berger, que también nos ha escrito, como digo. Nos pregunta Sonia si vais a subir la entrevista al canal. Sí, la vamos a subir. Se quedará subida para que lo disfrutéis y podáis seguir viendo a Bea y a Marta. Vamos a hablar un poquito del Betis, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis? Yo estoy en Sevilla, con lo cual vos he imaginado, ¿no? Esto es así. Hay que hablar un poquito del Betis porque es el que ahora mismo, oye, cuidado. Hemos hablado de muchas cosas y después vienen otras preguntitas después al final que ya veréis. Pero que ese... Están acojonadas. Un poco. Totalmente. Yo lo sé, un poquito, ¿no? Pero bueno, bien, ¿no? ¿Cómo se dice de manera correcta que no quieres contestar a la pregunta? ¿No me consta? Eso decía una que... Se la sabe, se la sabe. Que conocemos, ¿no? Todo. No, no me consta. No, vamos a cambiar de tercio, Betis. ¿Qué sentís cuando enfundáis las 13 barras? Lo decía Bea antes, ¿no? Evidentemente movéis mucho también por el tema del Betis. Pero bueno, también es verdad que porque el Betis de los ciento y pico años que tiene, ustedes lleváis poquito. Dentro de 30, 40 años, pues, oye, ¿sabes? Se entendéis el mismo... Ya tenéis sentimiento, por supuesto, de la gente. Y gente que solamente seguirá el Betis femenino, que también, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué os sentís cuando enfundáis la camiseta de 13 barras saliendo como en la idiosincrasia del club? Y sé que Bea, aquí tú has estado en el Sevilla. Correcto. Pero eres la máxima goleadora histórica. Ojo, aquí aplauso, ¿eh? Porque eres la máxima goleadora histórica en primera del Real Betis. Nos quitamos el sombrero, chapó. Pero ¿qué sentís? ¿Os pesa el escudo un poquito ahí cuando lo ponéis para jugar en el equipo? Bueno, pues, yo he de decir que sí. Sí, que me he puesto la camiseta del otro equipo. Pero sí que es cierto que yo donde me he sentido futbolista, donde me he sentido profesional, ha sido vistiendo la del Betis. Entonces, tengo un cariño como deportista especial al club. Y luego tengo algo que mis compañeras siempre utilizan un poco de WhatsApp, y es que tengo un imán para las grandes ocasiones. Entonces, he tenido la suerte de marcar o de ser un poco protagonista. en los partidos más importantes, bueno, el de Villamarín, en el Ascenso. Entonces, tengo un recuerdo maravilloso de la institución, pero sobre todo de la afición. Y siempre me he sentido una jugadora muy querida con los aficionados béticos. Y ahora, quizás, como no tenemos público, ese peso es menor. Yo echo de menos que el público venga, que interactuamos con ellos, porque el ambiente del fútbol femenino es diferente. Estamos cerca, en la grada. Entonces, antes o cuando he jugado, sobre todo en el Villamarín, el escudo pesaba bastante más. Ahora ya está la cosa sin público más relajada. Pero, como te digo, me siento muy orgullosa cada vez que me pongo las 13 barras. Me siento una afortunada, sobre todo, y se lo repito a mis niñas constantemente. Y, para mí, cualquier pregunta relacionada sobre mi mejor momento deportivo está vinculada al Betis. Entonces, tengo muchísimo que agradecer y he disfrutado muchísimo y disfruto muchísimo de los momentos que comparto con el escudo. Bueno, te has cambiado una por 13. Te dice, a mí me pesa más, claro. He cambiado la diagonal esa por 13. La franja, por favor, la diagonal. José Luis. Oye, escúchame, es una diagonal, al fin y al cabo, una franja diagonal. La diagonal es la de Pardigón, la diagonal. Bueno, la diagonal también la has cambiado. ¿Has cambiado la diagonal por la palmera? ¡Uy, uy, loco! Venga, a ver, a la cuenta, anda, que llegamos al Festival del Humor. O sea, perdón. Bueno, es verdad que yo aquí llevo dos años, ¿no? Y comparado con cuadras como Bea, como Rosita, como Nana. Suena muy poco, pero desde un primer momento y después de todo lo vivido el año pasado, a mí el Betis me llenó, ¿no? Y es verdad que los grandes culpables pueden ser los aficionados y toda esa gente que nos sigue, todas esas niñas que, además de ser sus entrenadoras, te animan a diario y a mí eso me ganó. O sea, el Betis me ganó al instante, mis compañeras también me abrieron la puerta de su casa, del vestuario, de todo y de su corazón, digamos. Y yo siento mucho orgullo de estar vistiendo la camiseta del Betis, de estar disfrutando, además, aquí, porque me siento muy afortunada de poder vestir una camiseta que representa tantos valores y tantos años de orgullo para tantos aficionados. Y al final es, cada momento que he podido vestirla, me ha hecho sentir de una manera muy especial y me ha hecho sentir profesional, que yo hasta que no llegué aquí tampoco lo había vivido. Entonces, a mí me hace sentir futbolista, llevar la camiseta del Betis. Toma ya, ¿eh? Es que Marta se lo mueve. ¡Oh! Claro, pero es verdad. Es verdad. Yo, de donde, lo hemos dicho antes, yo de donde vengo es un club que amo y que siempre amaré y que llevaré en mi corazón, y llevaré la franja. No la de ahora. Atravesada. Pero es verdad que por aquel entonces, cuando yo estaba, no éramos profesionales, o al menos mi caso. Yo no era profesional y vine aquí y Sevilla me ha dado una visión increíble del fútbol, del deporte y de la vida, porque como se vive aquí, no se vive en otro lado. O sea, yo estoy encantadísima con la gente y con la ciudad, con el clima. Con el río. Con el río. O sea, te podemos ver algún día, ¿no? Por el río allí tomándose. Bueno, yo te vi otro día, yo creo que fuera ahí. Salgo menos ahora mismo. No, nosotros sí que salimos poco, ojalá. Bueno, ya todo se andará, todo se andará. Ya un día ya quedamos todo el mundo y que venga todo el mundo y hacemos una ruta por bares y historias, cerramos el perejil, cerramos todas las historias, trinconcillos y todo lo que haga falta cerrar y nos ponemos bien de comer. Y ya después que veamos una bronca, que para eso es la nutricionista del grupo. Claro. Pero tenerlo en cuenta. Tenía que se relaje mucho. Que se relaje, relax. Relax. Oye, además, una cosa, y esto sí rápido, en un sí o un no, pero vea, sobre todo, a lo mejor tú porque llevas más tiempo en el Betiberol, ¿Juganer y Yamarín te dan cangelillo? No, cangelillo no. Venga, Beatriz, por favor. No, cangelillo no, eh. Venga, hombre. Bueno, no. Está lista, sí. O luego te relaja, luego te vas relajando. Sí, pero, hombre, impone. Yo salí llorando. O sea, recuerdo, salí al campo, además de la mano de mi sobrino, de Mario, y salí llorando. O sea, no podía. Y yo lo pensaba. O sea, yo al final soy de Badajoz. Yo no he vivido, no siento la rivalidad como la puede sentir Nana, como la puede sentir Paulita. Yo pensaba así, yo estoy llorando. Yo, o sea, ¿cómo tiene que estar esta gente? Esta gente tiene que estar, o sea, los pelos de punta porque fue, la verdad es que fue increíble. Fue increíble. Las dos veces ha sido increíble. Y eso que no nos ha acompañado mucho el tiempo, pero recuerdo salir llorando. Y miraba a mis compañeras y ve a mis compañeras con los ojos, con lágrimas. Es que para nosotras fue increíble, increíble. Es que no podría describírtelo. Hombre, cuando vas al campo y lo ves de la grada, ya te... ¿Qué sales de la escalera? Impresiona. Además, cuando alguna vez he ido con algunos amigos, le mandamos un saludo también de aquí a mis amigos, de los que alguna vez voy al fútbol, pues ya no se puede. Todos nos han quitado todo con una historia esta. Pero eso tiene escalera para rato, ¿no? Algunas veces que como te cojas arriba, tienes ahí los tres anillos y sales allí y nada, que sale y dices... Ostras, y dices tú, y este que está ahí jugando ahí abajo, que estará viviendo, ¿no? Que si estoy yo aquí, como decía Marta, ¿no? Que me está poniendo el pelo de punta la que está ahí abajo, tiene que estar ahora mismo, madre mía. Para eso está Marta, que te hace un buen coaching de psicología y sales ahí del tema. Hay una pregunta, verás, esta la tengo que hacer y sé que es un poco más seria y más fastidiosa. Ya la han hecho 30 veces y a nivel más pro, ¿no? Y además alguien por aquí nos ha dicho, Ale Supertrán, ¿no? De que, bueno, lo tengo por aquí, de la racha, que cómo se sale una racha tan negativa, la comentó el Betis, hace unos meses. También preguntaros si habéis notado la gente que se ha ido, ¿no? Que ha salido del equipo, pues Van Dongen, también cuando se fue Irene. Incluso remontándonos más para atrás, María Pri, ¿no? Que él también hizo un trabajo brutal con el Betis, ¿no? Desde el banquillo, ¿no? Entrenando. Yo, hermano, vamos a hablar del pasado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que habéis notado que ha fallado o que creéis que teníais que mejorar? Y sobre todo si veis que vais a salir de esta, que es lo que todos los béticos esperamos. Bueno, salir saldremos, por supuesto. Hombre. Béticos del universo, saldremos, saldremos, por supuesto. Ese es el mensaje que tiene que quedar claro. Pero eso, ¿qué habéis echado en falta? O suerte, o el físico, alguna lesión, algún que hayáis dicho, es que este año ha sido fastidioso, por no decir otra palabra, ¿no? Más fea. Que hayáis visto así un poco. Uy, te hemos perdido, José Luis. O nosotras, o José. ¿Me veis? ¿Me veis? Ahora. Habías quedado un poco congelado. No sé si tú o no. Esa es la técnica, la técnica de escabullera pregunta. No, que os decía que si queréis me respondéis, que si no, no me respondáis. Pero, ¿qué es lo que creéis que os ha podido fallar un poco al principio de temporada, sobre todo? ¿Esta temporada te refieres? A ver, es una pregunta complicada. Sí, estoy contigo, aunque creo que hemos notado las bajas. O sea, creo que al final pierdes dos jugadoras internacionales, pierdes una goleadora, que es Priscila, y creo que sí. Ahora, ¿tan, tan, tan determinante como para estar en la situación en la que estamos? No, no lo creo. A nivel de plantilla. Luego, eso es, a nivel de plantilla, creo que se hicieron, se han hecho muy buenos fichajes para compensar un poco las salidas que había habido. No sé si quizás el error ha estado en no saber manejar ese cambio de tantas jugadoras al final, porque fueron muchas. Si quizás el estilo o el sistema de juego no beneficiaba a las jugadoras que estaban en ese momento. Bueno, quizás entremos en un terreno un poco fanganoso y al final va a ser un poco nuestra opinión. Con respecto a lo que haya podido pasar o no, sí que es cierto que lo que ha dicho Pera, que nosotras, todo el vestuario está total y absolutamente convencido que de esta vamos a salir. Creo que se ha notado un cambio brutal, no solo en el estilo de juego, sino que creo que en la actitud del equipo y creo que el aficionado que haya visto partidos anteriores con lo que se está viendo ahora, pues, hay diferencias. Y, bueno, en ese sentido no creo que haya muchos problemas y que todas estamos, lo que te digo, convencidas en que vamos a salir. Pero, bueno, quizás sí que lo que pasó fue, bueno, es un poco eso, el amoldar un poco las que habían llegado, las que se habían ido y la situación estaba siendo un poco complicada. Total. Bueno, creo que el fútbol va mucho más allá de la mera táctica o la mera técnica. Tienes que encajar a personas en un colectivo, crear objetivos comunes y gestionar emociones, bueno, gestionar personas, es verdad que hasta ahora nos ha costado mucho. Parece que, obviamente, hemos alcanzado una especie de rumbo de camino que más o menos en la que las personas se están sintiendo bien y las futbolistas nos estamos sintiendo bien. Entonces, es la única forma que tenemos de tirar para adelante. Está claro que el sueño ahora mismo de todas las jugadoras de esa plantilla es sacar al Betis de esa situación porque sabemos que no merece estar ahí. Ya no solo por el nivel que nosotras tenemos o como entidad femenina tenemos, sino por todos los aficionados y todo lo que ellos merecen por nuestra parte. Hasta ahora, nosotras, o sea, nosotras, esta sección no había sido capaz de salir de ahí o de encontrar esa, o de saber gestionar a las personas, entre todos. Espero que ahora que hemos alcanzado más o menos un rumbo poco estable, pues lo vayamos haciendo mejor para salir de verdad de ahí que creo que lo estamos consiguiendo y hemos pegado un cambio muy grande. Pues ya está, ¿eh? No digáis más nada, que ya está, que lo que tiene que estar el Betis es tranquilo y que por lo menos, eso sí, compromiso tenéis y eso se está viendo y se está con... No me vaya y ahora ponernos serio, ahora que vivimos muy bien. Tenía que hacer la pregunta porque me lo preguntan aquí también, tú sabes, hay que hacer un poquito de todo y hay que ponernos también de vez en cuando más serio en el táctico y en el nivel de estas cosas que, bueno, que para eso están también los partidos. A mí, Marta, ahora voy un poquito con Marta, ahí, vea, no me lo tomes a mal, ¿eh? No, no, no. Que yo te he visto jugar, sé que cañera jugando, no de pega pata, ¿eh? Para eso se lo dejamos a otros jugadores y a otros equipos del sur de Madrid. No, hombre. No hay que decir eso, hombre. Nada, lo que iba a decir, que Marta, a mí hay una pregunta que si fuera Esperanza Gracia a mí me atormenta, me inquieta y me perturba, ¿vale? Qué tremenda. Yo no sé si me fallan los datos o si esto es real o no, si no, hay que ponerle una queja ahora mismo a quien sea porque si no me han engañado, pero lo de Azerbaiyán, ¿eso es verdad? O sea, os reís porque es broma o porque es verdad. Desde luego me tiene desconcertado, Marta, lo de tu padre, ¿vale? Que son dos atletas. Correcto. Lo hemos tenido, lo hemos entrevistado en el blog, lo hemos entrevistado también, además lo de Guardiola, bueno, todo el tema que ya sabemos, pero lo de Azerbaiyán. No cuadra, que no, o sea, la gente me lo dice, que en las aplicaciones estas de partidos salen las nacionalidades y que les sale una bandera muy rara, que soy. La de Manresa. La de Manresa, eso es un gusto que es, ¿no? Cuéntamelo a Azerbaiyán, si se puede contar o si no se puede contar o lo dejamos ya para otros dos de récord. Pues es verdad, soy acerí, soy acerí en el sentido de que, bueno, una entrenadora española que antiguamente estaba en el Rayo, llamada Patricia González, se fue para allá, se la seleccionó a la sub-19 de Azerbaiyán y, bueno, dio la casualidad de que existía la posibilidad de nacionalizar a ciertas jugadoras de diferentes nacionalidades, conseguir la segunda nacionalidad y competir por mi país, por Azerbaiyán, por uno de mis países, perdón, Azerbaiyán. Y nada, me dieron la oportunidad, por lo que sea, allí pues nos ofrecieron a unas cuantas ir para allá, yo acepté, junto con otra amiga, bueno, otra compañera del fútbol, no era ni de mi equipo, Cristina, y fue una experiencia maravillosa, fuimos allí, competimos, teníamos concentraciones, jugué la Eurocopa sub-19 y marqué un gol, que yo no marco goles, o sea, pues se lo he dicho. Pero es de Gensa, ¿no? Sí, sí, pero yo, puedo ser hasta extremo, pero yo centro, de verdad, yo no suelo marcar, no suelo estar ahí nunca, y pues marqué un gol con Azerbaiyán y tengo mi foto con mi escudo de mi país, y nada, fue una experiencia maravillosa, aprendí un nuevo idioma, bueno, que ya lo he olvidado prácticamente, pero nos íbamos de concentraciones, teníamos competiciones europeas, y luego me dieron la opción de nacionalizarme, o sea, para la absoluta. Entonces, una vez compites con la absoluta, ya, obviamente, como que ya no puedes volver a competir con España, no sé si me entiendes, porque ya eres acerido en todo, es que mal me estoy expresando, pero bueno, es algo así. No, no, te hemos entendido. Pero es verdad que en aquella época, entonces, en todos estos parones FIFA, que no hay liga, la gente se va con sus países, entonces yo me iría con Azerbaiyán, pero eso suponía, claro, que yo tenía que dejar mi equipo una semana por irme con Azerbaiyán, bueno, no lo vi claro, no lo vi claro, entonces jugué la Eurocopa Sub-19, después fui a concentraciones de la Sub-21, y ya cuando llegó el momento de la absoluta, pues ya no seguí yendo, pero fue de verdad maravilloso y una de las mejores decisiones que he tomado, o sea, me permitió vivir una competición europea que con España yo no hubiese vivido, seguramente no hubiese vivido, y luego, bueno, conocer países, conocer mundo, conocer culturas, que eso era tremendo, o sea, yo en el momento en el que me encuentro antes de salir, primer partido, de repente me coge una por aquí y nos ponen a rezar allí todas y a gritar y a cantar, claro, pues yo no la había vivido, entonces choca mucho, o bueno, no sé, muchas historias, muchas historias complejas, sí, sí, como diría que el de Azerbaiyán desde chiquetita, que se dice mucho, que se dice mucho, que se dice mucho, que se dice mucho. Debo utilizar muchas expresiones con veras andaluzas porque ella está aprendiendo, tiene su, pero bueno, el andaluz lo estás pillando, pero y de Nacerí, ¿sabes decir hola, por ejemplo? Sí. ¿O te pillo? Uh, hace cuánto que no hablo, sí, Bajadustún. Se lo está inventando. No, 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 se lo está inventando. Eso era, eso era, creo que era buenos días. Buenos días, ahora está bien, pero. Te estoy contando, y no te enteras, te estoy contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Y pásamela, pásamela como era Nacerí y eso ya era demasiado. Pásamela, era fácil, ¿no? El lenguaje, el fútbol, sí. Todo así, el pass. ¿Pass? ¿Chut? Hasta luego, sí, sí, sí. Tremendo, bueno, pues ya sabemos cómo va el tema de esto. Además eres, Marta, ahora, vea, yo sé que estoy ahora que te está quizando, Marta. No, lo llevo bien. Lo llevo bien. Sí, bueno, esa es mi segunda, lo llevo bien, no te preocupes. Uy, 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 uy. No, pero hay otra cosa. Hay otra cosa que a mí me flipó el otro día porque además esto es real, es real. Yo escucho mucha música indie y todo eso y claro, sabes por dónde voy, sabes por dónde voy. Y cuando ya me dijo, le dije, a ver, bueno, una entrevista, tal, oye, que viene Marta, tal. Toma, vale, cuando me dijo el apellido, dije yo, vale. Lo del padre, vale, digo, lo entrevistamos aquí en el blog, todo el tema, guay. Pero ya cuando vi lo de, hostia, la canción de Ahí te quedas, digo, madre mía, esa te la cantan en el vestuario o algo. Bueno, para que no lo sepa. Bueno, sería una putada, sería una, uy, se me ha escapado, pero bueno. No pasa nada. Sería una molestia, ¿vale? Que te dijera alguna vez, alguna, se vaya con el coche, ahí te quedas, perarnado, te lo dicen. Porque para que no lo sepa, hermano. Y una niña te cantó el año pasado. Y una, me contestó y me dijo, ahí te quedas. Perarnado, sí. Una niña que lo buscó, una de nuestras niñas, para felicitarla, la buscó y se lo cantó, sí. Es un genio. Es un genio. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, ya no solo con su grupo, que, bueno, estamos hablando de mi hermano. Lo lo hemos dicho, el hermano de Marta es del grupo Mucho. Y, bueno, tiene esa canción de Aitekina Ferarnau, que es una de las más conocidas del grupo. Y, bueno, un grupo que ahora mismo en la escena indie española lo peta bastante, ¿no? Sí. Además, bueno, tiene otro grupo que se llama Juno, que es con Zahara, que lo está petando también mucho. Y, además, es el productor del nuevo disco de Zahara. O sea, el disco se llama Puta, y no sé si se puede decir, pero bueno, se llama Puta. Se llama Puta. Sí, más, yo he dicho Puta antes, o sea, que imagínate. Se llama Disco, sí. Se llama Disco. Y es el productor y está triunfando mucho. Yo estoy súper orgullosa. Le voy a ver siempre que puedo, porque de verdad que la admiro muchísimo. Y, nada, es la oveja negra de la familia, pero es el más guay. O sea, es estrella del rock. Le digo, tío, o sea, canta delante de la gente. Es brutal. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En la escala está el actor, pero es que estrella del rock está por encima, ¿no? O sea, eso ya... Además, se apaga para el arte de real, ¿sabes? Es que dice tu futbolista, vale, vale, actor. Vale, pero estrella del rock, no... No pasa un poco. ¿Y alguna de las dos valdría para hacerle los coros o cortitos de todo? Ella, ella, ella. O sea, ella, canta y guitarrea. ¿Y toca? Sí, sí, sí. ¿Tocan? ¿Tocan? No, pero toca una guitarra. ¿Me regaló una guitarra? Sí. Tocan el ukelele. ¿Te falta algo, Marta? Por Dios. Y canta bien, ella dice que no, pero canta bastante bien. Mi hermano no me ha dejado de momento hacer unos coros, así que no sé, se lo diré. Vea creo que está lanzando el gancho para que la siguiente pregunta sea muy marronera. Porque, claro, está diciendo, canta bien, canta bien. Y tiene la guitarra por ahí. No tengo, no tengo aquí la guitarra. Bueno, y a capela. No, no, no. Pero otro día, si nos va bien lo de 3-4-3, lo apuntamos. Preparamos, preparamos. Sí. Y Bea participa también. No, Bea enciende y apaga la luz, que se lo hace muy bien. Toca el triángulo. Bea toca el triángulo. El triángulo, sí. ¿Tiene muchos matices eso? Sí, sí, sí. Madre mía, qué pasada. Desde luego, vamos, cajita de sorpresas brutales, Marta. Una cosa tremenda. Pero ahora pasamos a Bea también. Ahora un poquito de Bea. Bea, lo primero, ¿ves el fútbol ahora de otra manera? Ya que ahora estás asentada con tu bagaje, con tu experiencia, ¿te agobias menos cuando hay un partido importante? O, yo qué sé, el tema de las lesiones te lo tomas de otra manera, más tranquilo, no sé. ¿Cómo lo ves ahora ya que ya tienes una experiencia de tránsito? Pues, te diría que más tranquila si la situación fuese otra, la que tenemos. Pero ahora mismo con la situación que tenemos, sí que me cuesta un poco enfrentarme psicológicamente. Por mucha experiencia que tenga o muchos años que lleve jugando. Sí que la situación ha sido y está siendo todavía complicada. Entonces, aunque quizás lo asumes de forma diferente por la edad, pero sí que es cierto que todavía aumenta el grado de responsabilidad y, por tanto, aumenta la preocupación. Sí que intento, bueno, gestionarlo de la mejor forma posible. Ya te he dicho que Marta me ayuda bastante. Pero sí que es cierto que la situación en la que estamos ha sido difícil. Y aunque intento gestionarlo emocionalmente, a mí el betis me tira muchísimo, me duele mucho. Como tú dices, me pesa mucho el escudo y es bastante complicado. Bastante complicado. A nivel de lesiones, tengo mucha suerte. Y yo siempre digo, quizás no tengo, siempre le hago a mis compañeras la guasa de, o es que no tengo masa muscular para poder romperme, ¿sabes? Porque yo veo a todas mis compañeras con los cuadrices gigantes, los gemelos, yo no. Yo tengo la piernecita, tal que así, pero es verdad que, excepto de hinces de tobillo, poca cosa. Y sí que es verdad que he tenido, lo más gorda han sido fracturas siempre, o sea, clavícula, nariz, tal, pero nunca ha sido algo que me agobiase, ni siendo más joven ni ahora, jamás. Entonces, no sé si me pasase ahora, como tú dices, cómo me lo tomaría, pero la verdad es que nunca ha sido un problema. Cuando he dicho lo de clavícula y nariz, digo, madre mía, digo, claro, es que vea, yo un balón dividido con vea, te lo juro, que no meto la pierna, pero vamos, ni loco, vamos. Ni loco. No, lo digo por bruta. Entonces, por eso solo hace daño, porque no se defiende. Digo que es temperamental. Oye, que no es bruta, ¿eh? Es diferente. Oye, echa para adelante y eso, coño. En el fútbol nos gusta, ¿eh? Jugadora canchera, donde las haya, que diría una argentina, ¿eh? Y además eso, para la gente del equipo, ¡buah! Eso tiene que ser una pasada, ¿sabes? Que ese siempre es mi equipo, ¿no? Como se dice tanto siempre, ¿no? Y renovarías otro añito, Bea? Bueno, a mí me encantaría. A mí me encantaría. Pensaje por aquí, aquí abajo. Por favor. Pero, bueno, no es solo decisión mía, al final esto es una cosa de dos o incluso de tres o de cuatro. Y, bueno, quizás no dependa solo de mí, de mi sentimiento, de lo que a mí me apetezca. Creo que depende mucho de la situación del equipo y de la evolución también que quiera el Betis, del papel que yo he tenido y del que puedo tener a partir de ahora. Entonces, bueno, esperaremos. Pero haremos acontecimiento, por cierto. Además, mi mujer me ha puesto por ahí que me está viendo el perro. Así que, estupendo, maravilla. Tenemos varios seguidores y un perro. Y dos perros. Perfecto. Además, ya hemos hablado de lo del tema de entrenamiento y ahora vamos a cambiar de tercio ya por último para terminar, ¿vale? Si me dejáis, si no, si tenéis que ir, bueno, lo dejamos aquí en The Middle. Pero sí que es verdad que había una frase que me pareció brutal, que te leí el otro día en Twitter, que es lo del tema de entrenar, de la visión esa que tienes de que más que ganar, lo que te mola es lo de cambiar vidas y a mí me dejó flipado. No te la puedo decir literal porque no la he copiado. Sí, correcto. Es una frase de Jesús Candelas, un ex-entrenador de fútbol sala que seguimos bastante. Bueno, le conoces, ¿no? Sí, fue seleccionador, ¿no? Seleccionador. De la española de fútbol sala. No, pero eso que tomarla también es importante. Empresa mucho nuestra opinión, nuestra idea. Sí, la verdad es que tengo mucha suerte con mi cuerpo técnico en general y creo que la filosofía o la idea que yo tenía en cuanto a la formación no solo es que la transmita, sino que ellos ya la traen de serie. Entonces es muy fácil compartirla. Tanto Guille como Rafa y Pera, la verdad es que pensamos lo mismo y nos da igual perder partidos. Por delante está la formación, por delante está que nuestras niñas se sientan jugadoras, que se sientan, como te hemos dicho antes, libres para fracasar y eso está por encima de cualquier resultado. Quizá no me equivoquemos, pero... No, no es ni bueno ni malo. No. Es lo que pensamos. Es lo que pensamos. Totalmente. Me parece maravilloso. Así que chapo por ustedes. Me parece una filosofía de fútbol tremenda. Y además de todo lo que habéis hablado de entrenamiento, yo creo que esto es para ponérselo en vídeo, más de uno y más de una y que sepa cómo se entrena y sobre todo con cabeza, que es lo importante. Vamos a ir lanzando unas cuantas rapiditas, ¿vale? Para que no os tenga mucho tiempo. Si me dejáis, ya digo, yo estoy aquí un poco más quedado porque digo, a ver si se van ahí o no se van ahí. Lo mismo son de gente que se va, de esta gente que se va a la cama a las 10, yo qué sé, no sé, pero vamos, yo voy a ir rapidito, ¿vale? Aquí hay una muy rápida, esta es de una palabra, ¿vale? No nos vaya a parecer a los faldanos y esas cosas. ¿Con qué jugadora actual os gustaría compartir equipo? Toma ya. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo tienes clara? ¿Oye yo? Yo quiero, o sea, me encantaría con Paula Andújar, que ya ha compartido equipo durante muchos años, es una de mis mejores amigas del Rayo, está en el Rayo ahora mismo y cuando me tuve que separar de ella, pues se me rompió un poquito el corazón, así que me encantaría compartir equipo con ella. ¿Y tú Bea? Ojo, no sabría qué decirte. Hombre, hay un jugador muy guay, o sea, yo he dicho a la amiga, pero tú puedes decir. Yo lo tengo claro, yo la mía la tengo claro. ¿Quién es la tuya? Guay, pero es que no, tío. Es que si lo digo. Ilumíname un poco, a ver. Es que si lo digo, guay, no es que no es ni de vuestro equipo. No pasa nada. ¿No os lo tomáis mal? No. ¿Que no seáis ninguna de las dos? No, 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 en absoluto. Esta será la segunda. Claro, con las dos jugaría, pero vamos, a las canicas incluso, si no hace falta, ¿no? pero a mí hay una jugadora que me encanta que es Jennifer Hermoso, pero porque le mandas un, yo creo que le mandas una lavadora y te mete dos holes con la lavadora directamente. Yo, es verdad que a nivel futbolístico sí que me gustaría, pero quería evitar que fuese alguien del Barça y del Madrid. Claro que sí, si es que ahora habéis entrado a la hora y pico, es cuando entráis la pregunta que hicimos hace 50 minutos. Estupendo. Pero sí, es verdad que quizás sería una de las jugadoras con las que me gustaría compartir campo y asociarme un poco con ella. Me encantaría. Pues nada, es buena, es buena, a mí me parece una jugadora brutal. Antes de terminar con las mías, una también muy rápida, ¿qué opináis en el fútbol, en fútbol mixto, bueno, del fútbol supongo mixto, en categorías inferiores? Fernando López Alonso que también sigue con el tema perruno y dice mi perro salchicha es el mejor. Desde luego será el más largo de los tres, por lo menos entre el fútbol mixto seguro. ¿Qué opináis sobre ese fútbol mixto en categorías inferiores? Apoyo total. Fernando es maravilloso, nosotras además lo vivimos. Sí. Competimos en liga masculina y en liga femenina en las dos y el grado de competencia que existe en la masculina es maravilloso y los valores que se inculcan y las situaciones que se dan nos parece genial incluso aquí en, vamos, no sé si Fernando es de aquí, sabemos que en otras comunidades autónomas incluso en provincias de Andalucía lo alargan un poco más. Nosotros aquí solo lo hacemos en Alevines, pero sabemos yo... ¿Van a hacerlo en infantiles? Ahora el año que viene en infantiles, pero yo sé por ejemplo que en Málaga hasta Cadete están compitiendo chicas con chicos y es... Súper fan. Súper enriquecedor para todos. Estamos totalmente a favor, es verdad que llega un momento en el que obviamente no vas a poder seguir igualándolo, pero... hasta Cadete quizás yo... Pero siempre que puedan niñas y niños competir juntos creo que es muy enriquecedor para ambos. Sí, para ambos. Pues sí, muy buena pregunta además, pero ahora vamos a pasar un poquito y ya terminamos con el salseo, un poquito de salseo, ¿no? Que no se diga ahí... Esta es la súper pregunta, ¿vale? Esta me la tengo guardada, además sé que me va a costar el divorcio, por una anécdota que os voy a contar, ¿vale? Esta es la anécdota, aquí va la anécdota, ¿no? El tema de que me regala mi mujer por mi cumpleaños unas botas de fútbol, yo soy malísimo, pero me regala una botas de fútbol y la mía la tenía reventada y me viene con toda la ilusión del mundo y me dice, toma, yo veo la caja y digo, mira, las botas de fútbol, por fin, voy a tener que dejar jugar con unas pambas ya en aquella época y me dice, sí, además son las de Messi y abro la caja y nada más que veo la caja y veo el color este rojo Nike, ¿sabes? El naranjita este Nike y digo, bueno, a mí yo no me he enterado de que Messi se ha cambiado a Nike, esto es como puede ser, ¿no? Y eran las de CR7, ¿no? Dicho esta anécdota, que a todo el mundo le encanta y le cae súper bien en CR7, ¿no? Ya sabemos que esto es una cosa otra. Ay, pobre. Me va a costar el divorcio y yo no sé si voy a poder volver a casa, ¿no? Pero dicho eso, ¿tenéis botas de fútbol preferidas? Esto es muy, muy puro, ¿eh? De fútbol de barrio. O sea, de antiguas te refieres, ¿no? Sí, yo por ejemplo era muy de las Tempo, ¿no? De las Tempo, que es la clasica, clasicazo de las Tempo, las Night Tempo, tal. No sé, ustedes os tenéis proveedor y os tenéis que... Yo tengo proveedor, pero no tengo ningún problema en hablar de las botas que utilizaba antes. Ahora, sí te digo que estoy encantada y contentísima con Múnich. Yo llevo Múnich desde hace 5 años, creo ya, y sí que son un poco clásicas, no son las típicas de colores, rosa, fusia, ni amarillitas que se llevan ahora, pero la verdad es que a mí me encantan. Estoy comodísima con ellas y las llevan muy poca gente, por tanto, es verdad que tengo mi marca personal muy vinculada a ellos y me gusta mucho porque mis niñas siempre... He visto unas botas de tu marca, beita, tal. Es una marca que no estaba muy metida en el fútbol todavía y la verdad es que me encantan. Estoy comodísima con ellas. Además, pero las he utilizado hace poco y yo... Y también. Iba a decir, yo soy muy especialita, sí, con las botas. Muy especialita. Ahora te cuento cuáles son mis botas, pero ahora mismo llevo unas Múnich que se parecen completas. Son de piel, que es lo que a mí me gusta, una piel clásica sin nada y estoy alucinando. Me encanta, me encanta. A mí Múnich no me da, pero si le dan a B a unas cuantas, pues le intento robar para la próxima, ¿vale? Sí. Y yo, o sea, soy tan especialita que José Luis... La historia es guay, sí. Yo soy de Nike, Nike tiempo, ¿vale? O sea, como tú dices, yo en mi época estaban incluso las... Bueno, eran blancas y tenían el Nike en diferentes colores. El negro ahí, todo chulo ahí, eso... Yo recuerdo hasta las de Ronaldinho que lo tenían en dorado. Sí. Y yo de esas tenía tres pares porque no quería que se gastasen, entonces me compré tres, creo, algo así. Tenía un montón. Entonces, partiendo de ahí, me duraron mucho, pero pues partiendo de esta obsesión llego hasta primera división y yo necesito Nike tiempo de piel que ya no se fabrican. Y menos con taco... Y menos... Claro, encepe artificial, taco redondo, taco AG, ya no existe. Ahora las Nike tiempo son... No sé. No es piel, piel. Y es como dorado. Piel, piel. Claro, piel, piel. Yo necesito piel, piel, piel. Y entonces, me compro las botas Nike, tiempo, Legend, IV, que es el último modelo que hicieron, hizo Nike de piel por Wallapop. Entonces, gente de... que se haya comprado unas Nike tiempo y las tenga nuevas sin estrenar... Las últimas son de... Las últimas son de... Bueno, son de Wallapop, no, son de eBay, que son de Inglaterra. De Inglaterra. Entonces, tengo que conseguir un 40 o un 39 en taco AG de mis Nike tiempo piel. Entonces, me paso los días en aplicaciones de segunda mano, que no son botas de segunda mano, o sea, están nuevas. Una vez le compré a unos a un chaval que había cerrado su tienda de deportes y tenía unos pares de botas Nike que se los compré. Todos. ¿Qué pasa? Que no me quedan, no me quedan, o sea, he comprado todos los que hay en Wallapop. Otro llamamiento. Encontrar unas múnicas de piel. Es más, ha llegado un momento en el que ya no puede elegir color. Ah, no. ya... Claro, ya es el taco, tal, y las últimas que tiene son azules y naranjas, fosforitos. Y tengo otras negras con fosforitos también, yo soy de botas blancas, pero... Y me dicen, qué fea, y digo, pues me han costado encontrarla muchísimo. Ahora, 25 euros, ¿eh? Oye, hay que mirar, que se note que es de manresa, que se note la tierra y que hay que notarlo. Claro. Oye, pues es que parece una pregunta muy chorra, pero que tiene su, tú tienes un mica. Por cierto, además aquí, imagínate quién ha puesto esto, ¿no? Lo de antevista hasta ahora. Seguramente. Efectivamente, pero bueno, ya está tan poco a llegarle... Aquí además alguien nos dice, tu anécdota de la foto... Tu anécdota de la foto de suerte era buena, pero lo de las no hay tiempo de piel es piel-piele. Piel-piele. Que ya no son de piel-piele, nos engañan. Ya las botas no duran lo mismo como los móviles. Yo me he quedado flipado con la anécdota de la foto, me he quedado flipado. Así que, si alguien tiene un anécdota de piel... Hay un llamamiento. No, no, otro llamamiento, si tenemos... ¿De piel-piel? Por favor. No me escribí más. Vale, no hay tiempo piel-piel, lo había apuntado vos, pero este es piel, no es redundancia, es que es así, piel-piel. La goma Alfonso también en la época, que maravillosa. Yo la estuve también y me encantaba. Me había en todos los colores, además, es una cosa tremenda. Sí, sí, sí. Es el pedazo no la he vivido. Sabe quién es Alfonso, ni siquiera. Dice si ese que tiene el campo allí en Etafe, ¿no? Será Alfonso, ¿no? En fin, más otra rapidita. ¿Coincidís con la gente del masculino? ¿También? ¿Hay buen rollo? ¿Coincidís a veces o ahora con el COVID y eso? Ahora nada. Ahora nada. Pero sí, es verdad que tenemos buen ambiente en general. En eventos sí que alguna vez hemos coincidido. Yo menos que tú. Pero súper bien. Sí, muy bien. Muy bien. Muy simpático. Un trato muy natural, muy de deportista, deportista. Tuviste que presentar a ustedes también la camiseta esta morada de la plaza. Le tocó a Nana y Mapi fueron, sí. ¿Os gusta la camiseta? Esto ya es meternos en un berenjena. A mí me encanta. A mí me hace mucha gracia. Vale, bien, bien. Aquí tenemos la división de opiniones de mis colegas béticos. Es más, me parece que edad está diferente. A mí me gustan más las trecebadas. Hombre, esa no es la pregunta. La pregunta es si te gusta la morada. No me hace gracia. Vale, la respuesta es no me gusta más. Sí. Ahora, la morada a mí me encanta. Igual que la rosa y la gris. A mí me gustan todas. Claro que sí. Si es que eres más agradecida menos para las botas. Para las botas tienes que ser más tiempo piel, piel. Bueno, me ha regalado unas veas y las monies, ¿no? Claro. Sí, con las monies va bien. Claro que sí, además... Las monies juegan solas. Las monies juegan solas. Hay que hacer publicidad y nosotros que, por ejemplo, mis colegas y yo que somos de fútbol sala, Múnich, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado que hay nada como eso. Es tremendo guapo. Me acuerdo cuando venían con crema. No sé si la... Bueno, vuestra vez la también... Sí, sí, la recuerdo. Eso es tuyo, la cremita. Esto ya es otro nivel. Esto ya es crema, pero crema de verdad. Bueno, otra rápida. Los vestuarios al final son como pandillas, ¿vale? Porque esto es como una pandilla. Además, ahora soy la pandilla burbuja, ¿no? Me viene al pelo y tú también veas por qué estás estudiando esto. Y habrá diferentes perfiles. Es ahí por donde voy y me estáis pillando ya la primera. Os voy a pedir como hay mis nombres, ¿vale? Diga, venga. Es que guay. Esto es mola, ¿eh? Esto es mola porque la que está escuchando lo va a flipar y la que no se lo pone grabado. Se va a ganar. No, hombre. No, no, no. Es que la más posturita, que era la primera, yo creo que ya me la habéis respondido con lo del tiempo piel-piel, ¿no? No, no. Otter. Rosa Ottermi. Rosa Ottermi. Sí. Sí. Que es maravillosa, pero es una posturita. Es una tiktoker. Es pero encantadora. Es maravillosa. Es encantadora. Es de estos de las que falla a lo mejor un balón y sabe que está la cámara y hace ya como típicos ejercitos. Sí, sí, sí. Y la se coloca con su brazo tatuado. El brazo, el brazo. El brazo. Tengo una foto con el brazo. Ya, te... Sí. De las que va después a los fotógrafos que hay por allí dice, oye, te doy mi mail, me has pasado. Sí, sí, sí. Ella es la primera de más. Cuando jugamos fuera, normalmente es la que manda el enlace de la foto de alguien caído al partido de fuera. Chica, aquí tenéis el enlace del partido y normalmente es ella. Pero es muy guay. Es muy guay. Pero sí, es ella. Es ella. Tremendo. Bueno, la primera ya la tenemos. La más marronera, la que no os gusta que os entre ni en los entrenamientos, ¿sabes qué dices tú? ¿Se refiere de palos? ¿De palos entrenando? Dando leña, dando leña. Que tú digas, ostras, un poquillo marronera de decir... Anita Hernández. Madre mía, anda, qué os está costando, ¿eh? No, pero Anita es maravillosa también. O sea, yo la quiero muchísimo. Sí. Ahora, yo no me meto con ella en un contador. No, no, no. Es nada. Yo cuando la veo saltar directamente me voy al otro lado del campo porque no. Ella... Es un toro. Bueno, espera, le dice torito. Es mi torito. Yo la llamo toro. Guau. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con ella. Pero es un encanto. Ahora, no te metas con ella en el campo. Entonces, yo lo llamo ahí de tener cuidado en tu equipo, siempre en mi equipo. Sí, Anita siempre. Como la tengas enfrente, mejor que no. No, no. La más motivada, la motivada, la flipa que llega, chata, papá, que se va a comer el mundo y además... Medina. Medina. Andrea Medina. Andrea Medina, sí. Sí, ¿no? De las de... parece que se ha tomado tres Red Bull, ¿no? Sí. Además, hubo un día, te voy a contar una anécdota, no sé si me va a matar, pero hubo un día, un partido de Huelva que se encontraría cansada por lo que sea y tomó cafeína y nosotros, bueno, por la que tomamos suplementación... Y tomaba de suplente. Las que tomamos suplementación la tenemos controlada, pero ella es muy joven y ella no necesita cafeína para nada. Y estaba en el banquillo y se tomó la pastilla, se tomó el sobre, se tomó total. Muchísima. Dice que la madre por la noche, bueno, salió al partido, que yo no sé si hizo diez faltas en un minuto porque se llevaba a todo el mundo por delante revolucionada. Salió pasadísima de vuelta, sí. Y se quedó hasta las seis de la mañana. Y luego, por lo visto, contaba que estuvo despierta hasta las seis de la mañana, a las cinco de la mañana sin poder dormir, la pobre mía. Sí, sí, sí. O sea, ella ya de por sí que es activa, que llega ya metida al entreno, llega a tope. La más graciosa o la graciosa seca. La más graciosa espera. Sí, la más divertida espera. Sí. Sí, yo creo que sí. No sé. Yo creo que es un poco de paso. Pero de contar chistes y todo, eso, no. No, los chistes todavía no me lleva bien. Eso yo se lo dejo a la gente que tiene arte. Los chistes que le meto un acentillo más resano ahí que no... Soy más espontánea. Sí. Tiene un jugador así inteligente, sí. Pero yo me río mucho con ella y creo que en general si preguntase a cualquiera del equipo te diría Marta. Sí, sí. Ay, qué bien. Eso que te llevan, Marta. La más friki, ya con esto terminamos. El de esto, la típica de friki, pero de a lo mejor, bueno, aquí hay dos tipos de friki, ¿no? Vale, venga. De friki de frikismo, frikismo y la típica que yo era muy, cuando jugaba yo en mis partidos, mis equipos y eso, era de así, de esto que te dicen, no, te llega ahí y tú estás a tu rollo con tus casquitos, ¿no? Y te dices, oye, cuidado porque la 7, ¿vale? La 7 viene de jugar no sé qué y le gusta pegarle, cuando pega la falta, tira para la derecha y le mete un efecto de 40 grados que hace que como te tires un segundo antes de tiempo te comes el balón. ¿Vale? Pero es que... Paulina. 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 Sí, sí. Sí, ¿no? Es de esa de las... Lo que pasa es que Laura es la otra, pero Laura es verdad que quizás no tan exagerado. No intensa. Paulita más. Paula es intensa. Sí, Paula si viene te interrumpe, te cuenta, ta, 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 ta. Laura quizás es muy friki del fútbol en general. Entonces, hablar con ella de fútbol sabe muchísimo y le encanta y va más o va contra cualquier equipo y lo conoce. Una buena scouter, ¿no? Que sería en el futuro. Paulita es el momento del partido. Sí, el partido te tiene que contar 500 cosas antes de salir al campo si juegas por su banda más todavía. Pero es muy guay también. La tos es muy guay. Y luego friki de los otros yo. Friki de... A tope, ¿no? De friquismo. Friki de friquillo. Yo quizás soy la que más... ¿De series, pelis, libros, de qué? De todo un poco. Sobre todo cine. Sobre todo cine. Soy muy cinefila. Me gusta... ¿Qué te gusta? Pues que me gusta. Me gustan los quebraderos de cabeza. Son los que me gustan. Me gustan los thrillers psicológicos sobre todo. Soy muy fan de Nolan, de Christopher Nolan. Me gusta mucho. ¿Qué dices de... Te he visto origen tres veces o cuatro, ¿no? Los niveles... Una falta, una falta, sí. Total. ¿Y de series? ¿Veis series ustedes? ¿Quedáis entre ustedes en plan de decir, oye, ponte esta Netflix y tal? Bueno, ¿no tendréis un perfil de estos de tres o cuatro allí para gastaros menos, ¿no? Entre el vestuario. Nosotras no. Sí que alguna vez dejamos... Sí, compartimos. Sí, podemos compartir contraseñas, pero no tenemos perfiles a mediano. Pero sí, a lo mejor déjame la contraseña de tal. ¿Cuál es la última que hayáis visto? Así a bote pronto. O The Crown. O The Crown. The Crown, Mad Men, que nos encantó. Esa sí que... Somos un poco especiales también, ¿eh? Para la serie. Es verdad que San El Equipo, por ejemplo, no cojaría tanto, esa serie. Un poquito clásicota, Yo debía, no sé, yo diría que vaya a ir un poco más a leña de, yo qué sé, un Sky Rock o un rollo de este tipo, así más... Bueno, Sharp Object te gustó a ti mucho y es un poco más... Sharp Object. Fliback. Fliback nos gustó mucho también. Fliback, 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 oye. Estas son más raras. Te valen, te valen esas cosas. Oye, que a mí me vale cualquier cosa, verás, como si me decís que es farmacia de guardia. Ahora estamos viendo Modern Family. Es verdad. Modern Family. Desde el principio y en versión original. Mola mucho, mola mucho. Y ya por terminar, ¿leéis también algo? Algo así que leáis. Bueno, psicología a tope, ¿no? Era más que yo. A mí me encanta leer. Es más friki que yo para la lectura. Todos los días, mínimo antes de dormir, leo siempre. Y me encanta novela histórica, novela negra, filosofía, es verdad que leo también. Y ahora me estoy leyendo El asesinato de Platón. Me leí El asesinato de Sócrates. Es una trilogía de Mar, Marcos, no sé cómo, es francés, no sé, de uno. Y ahora estoy leyendo esto. Pero me encanta, me encanta. Cualquier libro es bien recibido. Estupendo, ya sabéis, las no hay tempo de piel piel y un librito para... Y un buen libro. Y a ver, pues nada, series e historias de estas, que es lo que le gusta a ella, por supuesto. Sí, sí. Pues nada, chicas, ya con esto lo vamos a terminar, ¿vale? Que ha sido un súper placer, estoy súper encantado de poder haber hecho esta entrevista con ustedes. Yo la verdad que flipo con vuestra cercanía y con vuestro buen rollo, porque así da gusto. Antes que he hecho casi spoiler, pero vamos a tener la suerte en 3, 4, 3 de teneros ahí escribiendo, a escribir lo que os dé la gana, lo que queráis, lo que queráis, psicología, nutrición deportiva, de lo que os cuenta la de la motivada, lo que os cuenta la otra, el otro, lo de la moto, de lo que os cuenta Moró, de lo que sea, ¿sabes? De lo que queráis. Y nada, y por supuesto, eso daros la gracia y si queréis decir algo antes de irnos, pues ahí estáis, tenéis el micro abierto, algo que os haya quedado en el pintero. Ha sido un placer para nosotras, yo creo. Y mira, llevamos una hora y media y se nos ha pasado volando. Así que nada, también daros la gracia a vosotros por contar con nosotras, que es nuestra primera también experiencia así. Sí, juntas. Además, juntas escribiendo. Quizás duramos dos semanas y nos echamos los platos a la cabeza, pero bueno, bueno, así que intentaremos hacer algo chulo, que guste y sobre todo, bueno, pues expresar un poco o centrar un poco en las ideas que ya habéis podido captar por aquí en la entrevista. Y creo que aprender mucho de vosotros también y de todo lo que tenemos un poco en común, ¿no? Estupendo. Pues muchísimas gracias a las dos. Aquí te ponen, mira, para que os veáis y os vayáis como en Sábado de Boca, sois las mejores. ¡Ay, Celia! Tiene una foto mía, Celia, ¿eh? Es Celia. Un vecino Celia. Nos vemos este fin de Celia. Así que lo dicho, que muchísimas gracias a las dos, que ha sido un placer brutal, que nada, que disfrutéis del fútbol, que hagáis disfrutar a las niñas que tenéis a vuestro cargo, que exprimáis esa filosofía de vida tan chula. Que no solo en el deporte, que espero leeros dentro de poquito y que es un orgullo también que forméis de la familia, parte de la familia de 343. Y nada, que buenas noches y que mucha suerte en vuestras metas futuras y que, sobre todo, le vaya bien a ese Betty Femina, por supuesto. Muchas gracias. Un beso a tu mujer. Se lo vale. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.